Hola, hola, hola a todos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy pues los recibo un poco desgreñada en proceso de prepararme para el programa, como ya saben, ya he explicado antes, yo me maquillo. Antes de, quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito a mi canal de YouTube, muchísimas gracias. Los comentarios, sí o qué positivos, muah, estoy sumamente agradecida. Pero dentro de esos comentarios leí que ustedes querían ver cómo es un día de trabajo conmigo. Ya pueden ver que estoy en proceso y vengan conmigo. Señores, ustedes saben que yo me maquillo, si una ceja tan oscura que otra es natural. Si la detenciones nos faltan dos pedazos, pues también es natural. Hoy está Jafre conmigo que me ayuda jueves y viernes a peinarme, pero todos los días yo me hago yo mis cosas. Bueno, como ya les dije, estoy aquí en mi proceso de maquillaje. Yo me hago todo. Hoy tengo a Jafre, mi querida Jafre, que me jala los cabellos de vez en cuando, ayudándome para hacer algo diferente jueves y viernes, generalmente para no ir con lo mismo. Aquí ven que tengo ya mi mini equipo, mis brochitas, este de Jafre. Todos los accesorios que uso realmente para maquillarme, que es muy básico, hago muy poco. Me pito las cejas y me pongo un chín de sombra y ya pongo, somos bonitos, somos bonitos. ¿Verdad, Jafre? Claro. Entonces, hoy sé que la opción me toca grabar la comedia del viejito. Ahí ustedes verán también el proceso de cómo se montan las comedias en el canal. Ese es de Bolivita. No me exige alguna caracterización ni nada, simplemente el disfraz de azafata. Y listo, ya yo decidí la ropa que me voy a poner hoy. Como es viernes, voy así como media urbana. Jafre siempre me ayuda con la ropa, jueves y viernes, para que los peinados pues combinen con la vestimenta. Y ahora, yo tengo un chín de hambre, generalmente no desayuno. Vida real, no desayuno nunca, pero ayer hice ejercicio, no me bebí la proteína, me la voy a beber ahora. Y tengo como que deseo como que de un huevito, de un revoltillo. Oye, yo ahora voy a ver a Migdalia, que es la segunda madre de Lian. Y madre mía, porque yo tengo hambre. Yo siempre poseo así, y yo porque estoy grabando, no voy a dejar de hacerlo. Para que ustedes crean que yo soy la más finish, realmente no. Entonces, yo puedo vender plátano también, cualquier cosa. Chequeen. ¡MIGDALIA! ¡MIGDALIA! Ya, ya viene. Yo padecí de una cosa. Oye, que que murió. Porque a veces yo la llamo mucho a Jafre, y ella no oye. Tú lo sabes. Sigue hablando, yo no estoy escuchando. ¡Oye! A ti mismo, Migdalia, está hablando. Defiéndase. Señores, me llamo Migdalia y este... Migdalia es mi salvavidas siempre. Me ayuda muchísimo con todo, con todo. Cuando yo digo todo, es todo. Migdalia, yo tengo un chín de hambre, tú me pones un huevo vacío, por favor. Y yo dejé la proteína en un vaso de Lian en el freezer, pero yo tengo deseo de comerme el huevo primero y después yo me voy a beber la proteína cuando me vaya para el trabajo. ¿Lo traes en guarda yendo? Ah, y ponle un cafecito a Jika, que Jika quiere café. ¿Lo hago en guarda yendo? Sí. Gracias, Migdalia. Hoy nos fuimos un poquito más, este, rapidito en todo el proceso, porque como Jika venía hoy, yo no podía ponerme a barajar como yo hago generalmente. Exacto. Porque barajo mucho, hablo mucho, demasiado. Me siento y todo. Entonces hoy agilizamos un poquito para que ustedes no me vean tanto tiempo sentada, porque sentada no haciendo nada, y barajando, escribiendo en el celular y buscando cosas que inventar, ¿verdad? No sé qué fue lo que tú le echaste a Jika, como que mucha mantequilla. Ay, pues no. Tú sabes que estoy buscando hacer fin. ¿Qué es para ti, Migdalia? Sí, porque eso es sin bandeja, sin una copa plástica y todo. Migdalia me trata mal. Migdalia me trata mal, pero es que si la pongo en bandeja, no me trata mal. Está un poco difícil. Tiene el espacio lleno. No hay poco. Es que eso jugó. Muchísimo jugó, no lo traje mucho tampoco, ¿no? No te preocupes, yo te dejo en tu tono, no te doy bien, ¿no? Por eso, amigo. Gracias, Migdalia. Ya me trae el café, Alex. Bueno, yo que voy a agarrar su café en la mano, porque aquí no cabe ya. Señores, sí. El huevo es vacío, que me lo como. No hay un pancito, no hay un mangucito. Ese es mi desayuno. Ya estoy terminando. Jafra también terminó. Son las 10 y 41. Me cambio, salgo. Creo que llegamos al canal como 20 minutos antes de que empiece el programa. Y listo. Me voy a vestir. Tengo la ropa en manos, miren aquí. Ya verán. Lo que me voy a poner, les voy a mostrar cuando termine el look que escogí. Es de That's Collection, mi tienda. Así que si les gusta, ya saben, escríbanme en bien. Ya estoy lista. Ya verán. ¿Qué tal el make-up? Miren el peinado que me hizo Jafra. Qué bello. Estoy lista que después llego tarde. Ya estoy lista. Me estaba despidiendo de Lian y del papá, pero ustedes no vieron. Entonces, este es mi outfit que escogí el día de hoy con la ayuda de Jafra, de That's Collection. Vamos a llegar temprano. Son las 10 y 58 y estoy lista para irme a trabajar. Vámonos. Ya salí de mi casa. Estoy manejando, obviamente, de camino al canal. Generalmente, lo que hago es, desde que me monto, es poner mi playlist de Spotify, poner el radio a todo lo que da, cantar en voz alta, grabarme un poquito en los semáforos, probar uno cuánto filtro y nada, hasta que llegué a mi destino. Pero hoy no voy a hacer eso porque el tema del copyright, verdad, Jika, que me agarran y me quitan el video, no sé, y como tengo muchas canciones ahí de famosos y demás, pues no lo vamos a hacer hoy con la cámara encendida. Pero después, Jicarlo va a escuchar mi tortura. Jafra, a veces vengo hablando mucho con ella, pues no pasa mucho. Pero sí, hoy sale porque vamos temprano y voy como relax. 11 y 24. Ya ven, ese fue el tiempo que me tomó más o menos llegar. A ver, salimos como a las 11 y 5. Este, ya. ¡Wey! Es el chavo. Entonces, ahora yo le doy el vehículo a Guachu y subo. Déjame ver si veo a Guachu Morning por aquí. Si no, tengo que darle un toquecito a su celular porque es bien divo. Ah, mírenlo ahí donde está. Ese es Guachu. Este es Guachu Morning. Miren, que me le dé pa'lante. Ok. Estoy lista. Toma, Guachu Morning. Mira, saluda a mi gente de YouTube. Hola, ¿qué? Tú estás bonito hoy. Me lo regalaron. Ah, porque tú sabías que te vas a salir en YouTube. Pero yo no te dije eso a ti. No, jamás. Ok. Guachu me parqué a la guagua. Voy a contar esta historia así, rapidito, de Guachu. Yo empecé a darle el vehículo a él en la noche, ¿verdad? En la noche, yo como siempre, llegando un poquito tarde y desesperada, yo le daba el vehículo a Guachu. Me decían que Guachu me iba a rayar a la guagua, que no le diera mi carro a Guachu. Pues resulta que Guachu tiene toda una empresa aquí. Y él es el parqueador de todas las presentadoras de Grupo de Medios Telemicro. Gana más que yo. Así pasó. Habla, dile verdad. Ay, ay, está llena de olio conmigo. Dilo. Busca afuera de este canal. ¿Van a tu, Guachu? Voy a ir a hacer una diligencia, pero yo vengo antes de la una para hacer tu comedia. Y ya te pagué la comida, pero te entregué una paleta. Antes me traía dinero, ahora me trae una paleta diaria. Dale para allá. Llega temprano. ¿Quién te peinó? Jafre. ¿A tu, está lindo, te peinado? Ah, que le dé el canal de YouTube de Bolivita. Arroba Bolivita TV. No, no es con arroba. En YouTube no es un arroba. ¿Quién te pide hacer la TV? Bolivita TV. Dile a mí, porque me trajo. Ah, pero te mene ese dinero, porque ahora yo tengo que hacer todo esto. Bolivita TV. Bienvenidos al Grupo de Medios Telemicro, mi lugar de trabajo. El sueño logrado que les conté. Este es el procedimiento, ya tengo cinco años aquí en esta empresa. Gracias a Dios, me siento súper contenta, feliz de pertenecer a esta gran familia del Grupo de Medios Telemicro. ¿Por qué si nosotros le dimos ahí su vio y estaba en el lobby? ¡Cabaré! ¡Muélve! Mira, estoy grabando para YouTube, saluda. ¡Oh, por Dios! Estamos en el canal de YouTube. ¿Por qué no me dijiste? Pero yo voy aquí ya. ¿Estaba aquí ya ahora? No, me lo canto ahora. Ah, no. María, muy de la mía, de la mía aquí, personal. No vamos a bundar, no vamos a bundar para no entrar en detalles. Yo me voy por allí, ven. Este es el estudio, miren a Samuel y a Colá. Estoy grabando para mi YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuánto hay para eso? ¿Eh? ¡Ay, cómo que cuánto hay? Déjenme un saludo a mis muchachos, yo siempre vengo por aquí. Saludar. Hola, hola. ¿Qué te hace aquí afuera hoy? Hola. ¿Cómo te lo estoy adentro? Ya yo entré y salí. Oscar Pérez. Hola, hola. Julio. Ay, miren al productor. Taffi, hola. Hola. ¿Cómo está, Denise Pena? El productor de este programa, la opción 13.0, Miguel Alcántara. Ay, ¿estamos en vivo? Estamos para mi canal de YouTube. Ay, yo le di a suscribirme. Ay, yo no. Sí, ya, más bien. ¿A Miguel le gustó mi canal? Sí, claro. Había cosas que yo ni yo sabía de ella. Él es el productor, G. Carlos. Sí, G. Carlos, bien. Ya está preparado para empezar el programa, como pueden ver. Llego. Pongo mi cartera aquí. Esta es mi esquina. Mi panita, mi banquito. Este es el de la Cigui o de cualquier acompañante que tenga. La Cigui está enferma, no vino hoy. Y aquí yo me la paso las dos horas. Cuando me llaman que van a presentar y demás, me lo dicen aquí mismo. Yo subo de un prontico y listo. Esta comedia que está aquí ayer, es la oficina. La pusieron ayer, la quitan generalmente. Si hay otra cosa, se cambian los sets, dependiendo de la comedia que haya en el momento. Ahora está vacío. Me imagino que los muchachos se están preparando en camerino. Y luego, ya más adelante lo verán un poquito lleno y verán cómo se pone el estudio. Pero así va la cosa. O sea, mientras yo aprovecho cuando está así, como estoy a tiempo, y nos vamos para el pasillo. Que ahí es que, el famoso pasillo. Ahí es que se hacen todas las fotos. Las presentadoras que ustedes siguen también. ¡Tarán! Este es el lugar. Este es el famoso espejo. Yo tengo mucho que nos mueve fotos aquí. Hoy no va conmigo porque, como ven, el piso es así como medio anaranjado. Y yo vestida de naranja, me voy a perder. Entonces, aquí hay otro estudio. Yo aprovecho esa luz que entra. Y generalmente, hago las fotos aquí. Aquí me gusta más porque me veo como más blanquita. Pero, ya ven, cuando no lo están utilizando. Porque a veces lo están utilizando, generalmente allá. Esto es más para allá, más para allá. Ahí está bien. Un momento. Yo estoy aprovechando a Gika en el día de hoy, aprovechando su cámara profesional para hacer unas fotos. Y así compartirlas con ustedes en el video. Miren quién está por aquí. Este es el compa y que le viene de un color enternecedor. Yo vine demasiado. Ay, ay, ay. Hola. Es de la esquina de la vela, miren. Ay, me cogieron. Yo no sabía que tenía. Ella me está mozeando, pero ella no se lo vio a ustedes. Están viendo la realidad de este estudio. Yo, ay, qué tierna. Llegó la ternura. La baby face del equipo. Ay, mam. Hola. Hey, baby. Conrado. Hola. Princesa. Habla de ti. No, qué decirle, señores. Que aquí es feliz de compartir con todas estas maravillosas personas. Eso es. Siempre estamos trabajando aquí en la producción. Yo, en este momento, preparando lo que son la parte del set. Y esperando, ¿no? Que lleguen los demás actores y demás. Aquí tenemos una de las super presentadoras. Es que el Ben quiere. No, que tú tienes. Y que me piropea los zapatos todos los días. Y los zapatos de hoy. ¡Epa! No, que tú traes para matar. Tú siempre vienes y te vas a romper. Así es. Un día de trabajo conmigo. Lleno de locos. Te están grabando, pero mi canal de YouTube. No, mi amor. Porque es que tú no puedes hacer fama conmigo. Bueno, no sé, mi amor. Son 500. Ven acá. ¿Dónde tú estabas? Que te dije que tú estabas. ¿Dónde estabas? En el barrio. Ay, si él le acaba trabajando. ¿Qué días son? Dile a la gente. Invítalo. Señores. Los invito. Todos los jueves. A Lechus Bar. En la Avenida Bolívar Esquina Lincoln. Ahí estoy todos los jueves con mi compañera Chantal Abreu. Que está por allá. A disfrutar. Tiene que invítame a mí. No lo va a cargar porque me está grabando. Tiene que invítame. Me tiene que dar la bebida gratis. Ya, señores. Yo estoy aquí esperando. Cuando... Ya yo estoy en mi esquinita. Antes de que empiece el programa. Son 53. Pero si me da tiempo. Me pongo a postear algunas fotos. De la tienda. En el Instagram de la tienda. De las... Miren aquí. Que tengo pendientes. Y me pongo a trabajar en eso cada vez que tengo un breakcito. Eso es lo que hago. Que tengo니까. Que tengo pendientes. Que tengo pendientes. Que Si llegueeme ahí. El Cien. Que Quiero 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 ver En el día de hoy, ya vi que llegó Bocchi, Bocchi por ahí, no he visto Aguani. Pero los muchachos, ahora sinceridad, que lo dejen en la calle, no importa. Desde lejos de la opción 13.0, ¿quiénes son los que más te piden tragos? ¡Venga, Mejía! Dice a la arroba de LISPENA1 y sabe mi canal de YouTube. Vaya en los stories en el lado de la calle LISPENA1. Ok, esto es una intervención de María, ella tira unos libros y generalmente cualquier integrante del grupo va y recoge los libros. Yo voy a entrar, yo bailo un poquito, ya verán qué sucede. Hay gente no podía dejar de salir en este vídeo porque siempre está conmigo. si no es que pase por mi oficina, dígase en la esquinita, es mi querido Jochi Jochi, que se va para Santiago, pero antes, dale un chistecito a la gente, cortito, 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 usted sabe el tipo que está en la esquina, y viene otro y le dice, Miguel, Miguel, dice, dime, a ti te gustan los trios sexuales, dice Miguel, claro, me encantan, dice el otro, pues arranca para tu casa, que nada más falta tú, está muy bueno, pero es mi Jochi Jochi, te quiero, parte de este elenco, y también a mí, amigo mío, que quiero y adoro, mucho cariño y respeto siempre para ti, ya tú sabes que se suscriban a mi canal, claro, cojan para allá, y directo a mí que se suscriban en el estudio, en el mío Jochi Jochi Humor, y en Instagram, Jochi Jochi, uno con J y con Y, mi amor, te quiero, un besote, bye, bye. Ay, gracias, muy buenas, invitar a mi gente que me sigue en el canal de YouTube, que estuvo con aquí nuestro querido Ricardo, compartiendo conmigo para llevarte todas las circunstancias de cómo se pasa, aunque te trabajo con nosotros, pero ahora bien, tenemos que decir adiós, como siempre, agradecemos, nos siento bien, a ver si estás publicando con la programación de Televisión. Ok, ya terminé, son las 1 y 55, son las 1 y 55, ¿verdad? Vamos a pasar por bruto. Entonces, este, hasta aquí mi jornada laboral del día de hoy, ya vieron cómo se pasa. ¡Corran! ¡Ay, señor, no me dejo hablar, pero corran! ¡Está bonita, qué bien, qué chulo te queda! Ok, entonces, ya vieron, así finalizamos la opción 13.0. De inmediato, yo no duro mucho aquí, yo siempre me voy de una, porque tengo hambre, tú no, oye, Carlos. Entonces, me voy a la casa, ya me hice las fotos. Guachul debe estar esperándome. Estos son los pasillos de Telecentro, grupo de medios Telemicro. Ahora sí, yo espero el ascensor, listo para ir a casita. Bueno, así culmina un día de trabajo con Denise Peña, ya cumpliendo la primera petición de todos ustedes. Este, así la paso en mi trabajo, ya me toca ir a casa, tengo mucha hambre. Este, son las 2 y 2 de la tarde, y la tripa, me están hablando, o sea, me están diciendo de todo. Ahora voy a esperar mi carro, Guachu viene por ahí. Y nada, los invito a que comenten, que se suscriban. Igual agradecerles nuevamente el apoyo y cualquier otra cosa que quieran ver, pídanme que yo lo hago. Ya vieron que yo lo hago. Muchísimas gracias, los quiero. Y esperen más, cada martes estaré publicando contenido nuevo aquí en mi canal de YouTube. ¡Gracias!